Una de las disciplinas más exitosas en Juegos Nacionales para Pérez Celedón en su historia es el ciclismo. El equipo de pedalistas de nuestro cantón comenzará la eliminatoria en dos semanas. Ya viene eliminatorias de ciclismo a nivel prejuvenil, juvenil, infantil y en todas las categorías en MTB. Para el próximo 17 y 18 de septiembre, o sea no falta nada, en Nicoya se van a realizar las eliminatorias de ciclismo de ruta para los próximos Juegos Deportivos Nacionales. Y el 1 y 2 de octubre las eliminatorias juveniles, ahí mismo. Tras conocer las fechas y sedes, todo está listo para buscar la mayor cantidad de clasificados a las justas que serán a inicios del otro año. A pesar de que los juegos son en San Carlos, pues las eliminatorias las van a ser en Nicoya, por lo menos la prejuvenil y juvenil, porque la infantil está para el 19, perdón, para el 12 y 13 de noviembre en San Carlos. Y lo que es MTB en todas las categorías están para 19 y 20 de noviembre también, posiblemente en zona de Cartago. Una importante delegación se alista para estas eliminatorias. Por todos hay 22 inscritos. Para prejuvenil llevamos un equipo de 4 y 5 individuales. Individuales es lo máximo que se puede inscribir, 5. Equipos se pueden inscribir de 1 a 3. Pues llevamos un equipo ahí bien conformadito y 5 muchachos individuales también con opciones. El entrenador generaleño destacó el talento con el que cuentan para estas eliminatorias 2022. Si tenemos un buen grupo, uno nunca puede decir, tengo ganado ya, tengo medallas ya y eso no, pero si tenemos un grupo bueno en prejuvenil, en juvenil, en infantil. Tenemos más que todo niñas, tenemos un varón en MTB y tres niñas en la infantil, que también fueron segundo y tercero en la vuelta infantil. O sea, si fueron segundo y tercero en la infantil es porque tenemos posibilidades en Juegos Nacionales. Igual los muchachos que estuvieron haciendo un gran papel en la pasada vuelta internacional juvenil aquí a Costa Rica, que se hizo aquí en Pérez Celedón. El ciclismo comenzará su camino en Nicoya a mediados de septiembre.